Línea de costa a la vista Recibito, golpeador 6-4 Cierra firme en 10 segundos Recibito Nos disparamos Recibito, tenemos a BG ahí abajo Recibito, golpeador 6-4 Recibito, golpeador 7-4 Recibito, golpeador 7-4 Cinco segundos Esperamos, recuperaré Bajar por las cuerdas ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! 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 Según restaurar conmigo al edificio objetivo ¡Vamos! Preparad las posiciones de bloqueo ¡Vamos! Ahí está el edificio objetivo ¡Prestan la puerta del lado izquierdo! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Viva! ¡Cuidado! ¡Entrando! ¡Entrando! ¡Vamos! 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 ¡Eries! ¡Pon시�ねぇ! ¡Vaya de control! ¡Vaya de control! ¡Jackson! ¡Vaya de security ¡Vaya de control! ¡Vaya de control! ¡No me doeste! Acá se va a reír el minno. ¡Un botón de sal ya! ¡No me dañame! ¡Adiós, no! ¡No te regalas ahora! ¡Suscríbete al canal! Atención todos, comprobar los cuerpos, necesitamos una identificación positiva de Al-Azhar Y a tu nombre abatido Identificación negativa por allí, señora Acción el rostro de Al-Azhar, señor Contacto con el enemigo CG, aquí perro rojo, el edificio objetivo está asegurado, pero no tenemos a Al-Azhar, señor Recibido, CG, corto Atentos, Al-Azhar está retransmitiendo a medio kilómetro a veces de aquí una estación televisiva Vamos a ir a 10 y a acabar allí con el paquete, venga Cuidado, Granada Aquí hay un hombre abatido A ese coche Atentos, alicados a las 6 Bien, no les deis freguas Baja, saco, aparacho, lenteca Malos encargo, alertos Vienen por el este Personal enemigo Arriba, en la segunda planta Al-Azhar, al-Azhar, al-Azhar Univirados Enemigos En esa velja Vienen por el este ¡Adiós, al-Azhar, 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 al-Azhar ¡Adiós, al-Azhar, al-Azhar! ¡Adiós, al-Azhar! ¡Adiós, al-Azhar! ¡Adiós, al-Azhar, al-Azhar! ¡Adiós, al-Azhar! ¡Movemos! ¡Enemigos en campo abierto! ¡Vienen por este! ¡Vamos! ¡Contacto! ¡La arriba en la segunda planta! ¡Eso es matar! ¡Vamos! ¡Hombre ha matido! ¡Vamos! ¡No! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Bien! ¡No les deis tregua! ¡Legataré yo el millón! ¡¡R.P.G! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Mando a la tiro! ¡Atentos, RPG! Cambiendo el cargador. ¡Se acercan amigos! ¡Infantería en el día! ¡En la segunda placa! ¡Infantería en el día! ¡Infantería en el día! ¡Vamos! ¡Infantería enemiga! ¡Cerca de esos barriles! ¡Acabad con ellos! ¡Tenemos a un hombre abatido! ¡Eliminad a esos objetivos! ¡No es Resource! ¡Contact es el enemigo! ¡Al cabrón se conce rojo! ¡Marines, abrid fuego! ¡Ese ha dado tú! ¡Qué dimensión! ¡Enemigos! ¡Cerca de esos barriles! ¡Abrid fuego! ¡Se acercan refuerzos aliados! ¡Hombre abatido! ¡Contacto! ¡Un choque al muro derruido! ¡Al norte! ¡Enterrado a paz! ¡No es la situación! ¡Inventaría enemiga! ¡Arriba, en la segunda planta!